Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Interceptan a contrabandistas de cigarros en Metapan, Santa Ana. Elementos del comando Zumpul ubicaron esta madrugada a tres sujetos cuando pretendían ingresar al país cigarros de contrabando. Los sujetos fueron interceptados en el paso fronterizo no habilitado en el tablón en el municipio de Metapan, en el departamento de Santa Ana. Durante el procedimiento incautaron la embarcación en la que transportaban varias cajas de cigarros, además de dos automóviles que serían utilizados para transportar el ilícito. Pese a intentar darse a la fuga, los tres contrabandistas fueron detenidos y serán entregados a las autoridades judiciales correspondientes en las próximas horas. De estos sujetos están saliendo muchos aquí en el país, amigos y amigas, han agarrado a bastantes este año. La policía los busca por el mar porque por ahí es donde pasan todas estas cajas. Ahí es donde los soldados los detienen y les quitan toda la mercancía que traen para El Salvador. Se van para Guatemala a traer todas estas cajas porque las hallan más baratas. Y no quieren pagar impuestos, es por eso que las traen escondiéndose de la policía. Por suerte tenemos al comando Zumpul en El Salvador que se encarga de todo esto. Voy a pasar con más información de lo que está pasando en el país. En operativo cae peligroso palabrero MS alias El Intruso. Durante un fuerte operativo policial realizado esta madrugada de martes en distintos puntos del departamento de Santa Ana. Se logró la captura de alias El Intruso Peligroso Palabrero de la MS-13. Este sujeto, identificado como Francisco Javier Argueta Ramos, es parte de una clica. Con la cual cometía una serie de hechos criminales contra los lugareños. Según las autoridades este sujeto era buscado por los delitos de robo, homicidio imperfecto, tentado, limitación ilegal a la libertad de circulación y extorsión. Este es uno de los que capturaron en el operativo que se hizo en Santa Ana. La policía reportó 21 delincuentes capturados esta madrugada. Les caeron con todo en zonas de Chalchuapa y el Congo. Llevaban 24 órdenes judiciales y 12 administrativas. Buscaban cabecillas, palabreros, gatilleros y extorsionistas. En el departamento de Santa Ana están haciendo muchos de estos operativos. Quieren limpiar este lugar y lo están logrando. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.